hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de leyendo ser la mayoras más déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez tengo el presentimiento que voy a necesitar fechas heladas el cual ha conseguido a través de una puerta que no podía ser desde hace dos capítulos y fue en el anterior capítulo activar dos flujos dos llaves de tubería roja los interruptores rojos quiero decir y nadie como de estuvo en despistada que ni se dio cuenta que acabo de subir así es que no podemos subir y que necesitamos a algo con que subir el bichejo y al y ya lo hice que ni se dio cuenta que es quizás y luego dice que alguien que esté despistado listo aquí nos encontramos con nuestro viejo amigo la rana corrupt la rana corromp la rana corrompida vamos vamos a acercarnos vamos a acercarnos vamos a darle reflejos no me falle justo a tiempo ups tal vez debería alejarme un poco toma toma eso rana tengo que ser más rápido soy rápido no fui más rápido no fui rápido y ahora no está en consecuencia de esto nos están dando buenos golpazos oye hasta cuando vas a terminar toma ahora ahora alejarnos como pueda alejarme como pueda tengo que alejarme como pueda de aquí aquí vamos a tirarle flechas preparando apunte fuego listo adelante tú puedes link oh 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 me atapó bueno corre 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 eso estuvo cerca Corra, corra caminos, ataca, toma, congélate, congélate, dije, congélate, el frío, soy el frío. Uy, esto estuvo cerca. Tengo que atacar. En el preciso momento, toma. Y se convirtió en una rana rosadita. Ahora nos pondremos la máscara de higuero. En caso tal. Uy, por poco y me hace gastar una hadita. ¿Dónde estás, ranita? Quiero hablar contigo. Ajá, aquí está. Ah, donguero. Crack, ha pasado mucho tiempo. ¿Qué le ha traído hasta aquí, Crack? Crack, puede ser. ¿Ha llegado hasta aquí solo para buscarme? Ah, solo no necesita decir nada, Crack. Tras ver esa cara, lo he entendido, Crack. Es verdad. Pero había oído que aún era invierno en la montaña, Crack. Cuando llegue la primavera, irá a la montaña. Así que, Crack, nos vemos de nuevo. Vamos a ver si aquí ya nos recargamos. Lo único que nos falta es recargarnos de magia, de todo eso. Lo único que nos falta es la vida. Aquí solo hay magia y flechas. Y la vida... Bueno, vale. Ahora sí. Y tenemos ya nuestra recompensa. Y es nada más y nada menos que... Antes... La llave del jefe. ¿Dónde será? Aquí tenemos la llave del jefe. Ah, debe estar en un cofre de estos. Ah, no. No es este. Ah, debe estar... Ya estoy listo, ahora sí. Tenemos que evitar que esa cosa me coja. Fácil, sencillo, para toda la familia. Ahora vamos a ver si desde acá podemos... Apuntar... Así es, hermanos. Por si las moscas... Aquí... Aquí... Ah... ¿Dónde será el hada? No. Voy a ir por acá para buscar el hada, esta vez. Esta vez para buscar hadas. Me preguntó, ¿dónde serán las hadas? Listo. Por aquí... Un momento. Qué raro. No veo hadas, ni nada por el estilo. Y aún así los detecto. Un momento. El seguro debe estar por el otro lado. Este es seguro. Entonces, tendré que activar la tuería. Tendré que activar el... Tendré que girarlo por otro... Por el otro sentido. Por otro sentido. Y ahora... Seguimos con este camino. Ahora sí. Podemos subir. Ajá. Sí. Claro que podemos. Como no. Entonces, significa que... Ha de transformarme... No, verdad. Hija de transformarme y luego... Ir por el blanco. Ya casi estoy cerca de... Luchar contra el boss. El cual tiene una pinta de ser difícil. Pinta de ser difícil. Y ya. Ya tenemos listo. Ya tenemos... Realmente falta que esté en nivel suficiente como para... Subirme. Para asegurarme, voy a ponerme las orejas de conejo. Y saltamos. Listo. Cogemos... El coso este. Por el momento podría detener los ascensores y todo eso. ¿Por qué? Porque ambos están funcionando al mismo tiempo. Así que... Solo nos queda desactivar este interruptor. Lo cual le hará otro sentido. Cortamos el interruptor. Y vuelve a funcionar los ascensores, pero del sentido contrario. Igual que la turbina. Al fin. Ahora sí estoy listo. Y saltamos. Y evitamos que la araña nos toque. Cosa que no estaría fácil, pero... Bueno. No exactamente. Ahora funciona... Ahora vamos a ir... ¿Dónde está esa cascada? Que bloquea el paso. Uy. Eso es un buen manejo. Me da gravedad. Ups. Ups. Uy. Casi. Por poco y me caigo. Y vamos a... Y vamos a... Voy a ver... Si hay hadas acá. Ah, no. Máscara de eso era indispensable. Flecha de la hada. Haz tu trabajo. Vamos a ver. Aquí hay hadas aún. Aquí hay un... Ah, no hay gas. Congelado. Y subimos. Subimos, subimos, subimos. Vamos a ver... Vamos a ver... Entonces... Ah. En uno de nuestros jarrones debe estar gelada, extraviada. Wow. Qué poderosa es la espada. Aunque... Un momento. Podemos congelar el camino. Y luego ir por el hada. Por el hada extraviada. El hada extraviada. Aunque nos acechan las pirañas. No vamos a ir. A huir. Listo. Ahora sí. Activamos el interruptor verde. Oh, yes. Huir no. Activarlo. Mover. Activamos el interruptor verde. Ahora es lo contrario. Ahora es lo contrario. Bueno, ese bicho puede interponerse en el camino. Pero buscaré la manera de quitarme lo del camino. Más cargadorón no necesito. Darmani, necesito en el momento para destruir barriles. Bueno. Y obtener vida. Y obtener vida. Oye, la idea es de hacer barriles. No. Ups, eso es un homicidio. Ah, no. Bueno, entonces nos destransformamos y nos convertiremos en Mikau. Y destruimos esos cosos. Ese pinchejo este. Flecha. ¿Dónde estará el cofre? No veo. Ah, tal vez. Estaba. Qué raro. No encuentro nada de eso. Aquí. Uy, su madre. Vaya. Vaya. Pero, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver si con un gancho lanzable podemos ir. No. Tenemos que volver. Por donde vine. Por ese coso verde. Para luego ir por el hada. Por el hada extraviada. O no. Uy, eso estuvo cerca. Rápido, Link. Rápido. Tú puedes, Link. Eso estuvo. Sí. Eso estuvo. Eso estuvo feo. Eso estuvo feo. Y. ¿Qué? Bueno. En fin. Ya. Ya hemos obtenido. Tenemos que estar un poquitín más cerca. Un poquitín más cerca. vale, no era como pensaba eso es algo raro bueno vamos a dejarlo por aquí y otro día continuamos y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una mis vídeos suscríbete y su vídeo todos los días de acuerdo a mi canal antes de despedirme pueden verles saludos a historias de terror con un co willy y camp 3ds muchas gracias a todos ustedes por su comentario y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y